Hola, hola, ¿qué tal mis queridísimos amigos virtuales? Hoy día vamos a jugar con una de las gatubelas, las diosas de Wolstein Latino, si es, muchos la llaman la comunidad por lo menos gatas, pero en realidad son lobas, mutantes, pero la misma gente de Wolstein Latino le ha puesto gata por los sonidos que emiten estos personajes. Así que aclarado esto, ya porque por ahí siempre me preguntan, ¿cómo va a haber gatos en un juego donde hay puro lobos? ¿Por qué no? Pero en sí no son gatas, son lobas, así es, pura loba. Entonces hoy día antes de ingresar a ello, vamos a irnos a la tienda y avisar los eventos del día de hoy, por lo menos el evento 1 más 1 se mantiene activado, todas las cajas como siempre, armas 2021, 2022 todo se mantiene tal cual, mochila 2021 también no hay variación, mochila 2021, 2022 también, doble pack, no hay nada que resaltar en esta sección, se mantiene todo igual con stocks todavía, así que aprovechen por ahí, ¿no? Van a gastarse mucho cash por muy poco item. Vamos al evento del día de hoy directamente y solo hay evento de tiempo hoy, mañana supongo que activa el de Kid. De todas maneras, esto está en la página oficial de Wolstein Latino en Facebook. Tenemos acá al jugar 10 minutos, Mystery Box S1 por 5 veces 30 minutos, Adriana Tenorio Reboot por 2 días, 1 hora, acá hay 47 LCR Custom por 3 días, bueno, ahí están los personajes que son muy buenos. Muy buenos o muy malos, dependiendo de cómo te desempeñes, especial o reboot. Si eres puro reboot, pues este evento es para ti, si no, F. Evento para nuevos usuarios, funciones si te quieres dar cuenta, te premian. El evento de retorno funciona si estás inactivo, un mes o dos meses, para que te regalen premio. Ya hemos visto hace unos días lo que es el evento de reterro, de acá regresamos en un mes con nuevamente otro evento de retorno. El evento de asistencia funciona si durante 20 días en cada día, jugando 14, 15 o 20 minutos. Bueno, esto ya finaliza pronto, está hasta el 30 de junio, así que falta todavía los que estén por el 17 o día, 18, por ahí pueden todavía completarlo, creo que sí. A misión, solo por utilizar este ítem, los personajes manos largas, en modo S2 dos veces y obtienes 20 puntos. Estadística, hay un 41% de personas que quieren seguir viendo estadísticas, así que lo seguimos haciendo, no hay problema. Tenemos acá a Fernando YouTube, con más de 40 millones de GP, en victorias y derrotas. Tenemos a Graffiti, con más de 141 victorias, 0 derrotas. Muchacho victorioso. Aérea, 100.000 kills. Está de más decir que este men es recontra haquero. El de aquí está en camino, pero... Que también tío, 2813, pucha madre. Este muchacho debería ser directo, o bueno, por lo menos grabar con el celular para ver cómo hace kills tanto, men. Por ahí me ha comentado, me ha dicho Joe's que no, que esto es legal con bombas y por ahí HS, no sé tío, la verdad. Vamos por acá en Headshots, Aérea, con 12.248 headshots. Bueno, ahí los demás pobrecitos no tienen, ni llegan a mil. Tenemos acá Aérea, con más de 38.726, es el único usuario que está recontra quemado, ¿no? Quiero resaltar otra cosa, no hay recompensa del evento, mucho menos de misión, que allá el lombi tampoco hay. Cerramos esto y procedemos a jugar con la Antonella Roman del equipo rojo, con su Dash Stray. Todo hermosa la gatúbela, ya, para que todos ustedes la disfruten. Jaws, pon el vídeo ya, de una buena vez. Me voy presentando antes de que venga mucha más gente aquí, no en la salita. Y pues jugaremos hoy día, como he dicho, con Antonella Roman, una de los personajes considerada por la comunidad de World Tea Latino como gata. Por los gritos que emite este personaje, como dije yo al principio de este vídeo, ¿no? Y pues, la cuestión es que no, no está ni cerca de la realidad de ser una gata. Porque en realidad es una loba. ¡Pura loba, hermano! ¡Claro que sí! ¡Pura loba! ¡Wow! ¡Maciza la gatita! Entonces, esto fue creado simplemente por la comunidad, ¿no? El nombre de gata. Pero en realidad es la lobita. Maciza. Una mutación bastante potente. Entonces, hoy día estaremos intentando killear a pendejos panzones como los Ributes. Se me está sintiendo complicado, ¿no? Bueno, por lo menos... ¡Ay, no! ¡La gata cochila, no! Pudo guilear a ese básico desgraciado que estaba ahí ya potente. ¡Mire, mire, mire, mire! Vamos a ver. A ver. ¡Oy! ¡Che, chumag... ¡Oy, qué fue! ¡Oyeme! ¡Oy, qué duro, huevón! ¡Tiene cura de cash! ¡Toma, headshot, hermano! ¡Por fin, después de tiempo! ¡Oh, qué fue, tío! ¡No! ¡No, me baja, tío! ¡Haz algo! ¡Cucha, madre de fantasma cochino! ¡Ayuda, pues! ¡A la lobita! ¡La gatuela! ¡Claro, pues, amigo! ¡Tienes que ayudarle! ¡Pesuna, eres fantasma cochino también, la gente! ¡No lo sé, tío! ¡No lo sé, Rick! ¡Toma, cabrón! ¡A la mierda, dos fantasmas! ¡Como aprovecha, concha de su gado! ¡Aprovecha que tiene en el panzón! ¡Este, madre... ¡Posón de miércoles! ¡Posón de miércoles! ¡Sneak attack! ¡Si no ve directamente, te va a killar! ¡Muere, miércoles! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Aonde vas! ¡Toma, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ven, pues! ¡Ay! ¡Puncha de tu gado! ¡Puncha de madre! ¡Ay, ay! ¡Como es eso posible! ¡Me lee el cabrón este! ¡Ay, ay, ay! ¡Che, su gado! ¡No, no! ¡Yo soy, weón! ¡Yo soy! ¡Soy tranquilo! ¡Muere, concha de tu gado! ¡Muere! ¡Malito! ¡Sea nombre, hermano! ¡10 de 22, concha de su gado! ¡No sé si ganaremos esta batalla, weón! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Recargo, recargo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Oh, mamí! ¡1 a 1! ¡Sí, perreconche de tu gado! ¡Ataca así, desgraciado! ¡Maldito fantasma, tío! ¡Che, tu madre! ¡Maldito! ¡Bien! ¡Me lo bajé! ¡Qué cabrón, no! ¡Uy! ¡Qué car... ¡Qué carajo, tío! ¡Qué cólera da! ¡Vamos! ¡Muere, mierda! ¡Qué tuve! ¡El rey está capturado! ¡No! ¡No! ¡No, recargo! ¡Qué tuve! ¡Muere, mierda! ¡No! ¡Oh, me mataron con Dash Strait ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Muere, cuncha! ¡Muere, cuncha! ¡Muere, cuncha! ¡Muere, cuncha! ¡Muere, tío! ¡La gata! ¡Cómo quiere jugar, weón! ¡No se puede, peor! ¡Tengo que meterle full ladre! ¡De acá! ¡Muere, está este cabrón! ¡Este cabrón tiene que venir a por mí! ¡Vamos! ¡De tu madre! ¡Qué veloces también! ¡Ya, bien, carajo! ¡Oh, yes! ¡Tabaret! ¡Me lo bajo a la justa! ¡Ese cerdo cochino, concha de suave! ¡Ahí viene, viene! ¡El cabrito este! ¡Mira, mira cómo viene! ¡Va! ¡Vamos! Bien, bien, fue mío, fue mío, fue mío ese chivito Gracias por bajar un poco de vida Recargo nuevamente, tío ¡Ahí! ¡Toma, huevón! ¡Uy, viene el otro! ¡Me largo de acá! ¡Bien! ¡Buena carroña! ¡Maldito, maldito, maldito! ¡Me voy de acá! ¡Me voy de acá rápidamente! ¡Je, je! ¡Sapo! ¡Sapito! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, carajo! ¡Me atacó! ¡Me atacó! ¡Me atacó! ¡A ver! ¡Caramba! ¡Mens! ¡Está macizo! Y así no quieres jugar al muchacho Eso Bueno mi gente Creo que esto es todo por el día de hoy Espero que les haya agradado El breve video que Se ha hecho, ¿no? Lamentablemente no se ha podido más Porque el muchacho no se va Saludaré a todos los internautas Quienes son miembros del canal Saludos para Iván Urbano, miembro Zafiro Saludos para Juan Oliva Olaya, miembro Zafiro Saludos para Danger Bebo, miembro Zafiro Saludos para Cosita Rica, miembro Zafiro Saludos para Head Dragon, miembro Zafiro Saludos para Junior Castillo, Aguilar Castillista Miembro Bronze y saludos para el buen Ronald Aoki, miembro Oro Todos ellos son unos cracks y que no digan lo contrario Si quieres hacer saludos Todos los días masivamente en cualquiera de estos videos Solo únete, si no lo puedes hacer Puedes instalarte en la aplicación de Kuwait Que lo fijaré ahí en los comentarios O también puedes darle al botón De gracias que está de 2 soles 5, 10 y 50 soles Para así agradecer al video También tenemos los QR de Yappi Plink Que están ahí fijados en la pantalla Hay los QRs ahí Conmigo es hasta en los comentarios del video de evento diario Saludaré a todos los internautas Quienes comentaron en el día de ayer Pues en el anterior video En todo caso Tenemos 119 Likes Conmigo y vamos saludando a todos los amiguitos virtuales Que tenemos acá Saludos para Si desean ser saludos Solo comente Active la campanita Porque Youtube no notifica Conmigo es hasta el siguiente contenido Pero antes de ello También tienes que saber Puedes donar de 2 soles 5, 10 Hasta 50 soles De agradecimiento al video Mi hermano virtual Así es Suscríbanse al canal Para que estén informados Sobre los eventos diarios Aunque a veces Sube un poco tarde el video Conmigo es Hasta el siguiente contenido Que tengas un bonito día Tarde o noche A la hora que tú Deseas apreciarme Muchísimas gracias Por verme Hasta el final